¡Qué bicis tan raras, eh! En pendientes como esta pueden alcanzar hasta los 130 kilómetros por hora. Sirven para practicar Gravity Bike. Nos lo van a demostrar los mejores Gravity Bikers de España. Entre ellos, Calixto García, campeón de España y además tercero en el pasado mundial. ¡Preparados! ¡Venga! Los descensos de Gravity Bikes se hacen por puertos de montaña, asfaltados, con bicicletas totalmente preparadas para bajar por carretera. Entonces, son bicicletas muy estables, con frenos muy potentes y sobre todo que no llevan transmisión, no llevan pedales. La única fuerza que te puede impulsar es la gravedad. Tienes que aprovecharla al máximo. En un puerto como este, como la del Campello, cogeis unas velocidades de unos 100 kilómetros por hora, ¿no? ¿Esto es seguro? ¿Qué medidas de seguridad tiene esta bici? Y sí, es seguro, ¿no? Un campeonato de Gravity Bike. Claro. Bueno, es un deporte en el cual las bicicletas están muy preparadas. Las bicicletas llevan un matico en slick, como si fuera de motociclismo, preparados para el asfalto. El tema de frenada siempre es frenada muy potente. En este caso, incluso llevamos tres frenos la bicicleta, dos frenos delantero, uno de disco y otro de zapata. Y luego otras medidas, como pueden ser amortiguación para los baches, amortiguación de dirección, para que no te peguen bandazos la dirección, ¿no? O sea que las bicicletas generalmente van bastante preparadas. Y luego nosotros, como ves, vamos totalmente equipados. Con bonos integrales de motociclismo, guantes y botas de motociclismo y casco integral. El equipamiento es totalmente imprescindible, ¿no? Y bajarlo de esa manera, sí, es un deporte seguro. Oye, Calixto, me has convencido, así que creo que voy a probarlo, ¿eh? Venga, a ver qué tal. Ya me dirás qué tal, ¿eh? A ver. Venga, vamos. En España, ¿cuántos practicantes hay de Gravity Bike? Pues esto, hombre, ha empezado hace poco y ahora somos alrededor de unos 60 o 70. Pero el tema está subiendo muy rápido porque es un deporte muy emocionante. Es barato hacerse una Gravity Bike porque cuesta, pues nada, con 200 euros o por ahí tienes una. Y tenemos una web que tiene foros que tiene todo el mundo, quedan unos con otros, en gravityspain.com. Y la verdad es que está yendo a más. Tengo entendido que este año se organiza ya el segundo campeonato de España, ¿no? ¿De Gravity Bike? Sí, correcto. Sí, correcto. El año pasado fue una prueba y este año ya son seis carreras por toda España. Y además corren varias modalidades, corren Gravity Bike, DIRSURF, Golfo 3. Y entonces son unas pruebas muy espectaculares porque hay muchas modalidades. Es muy bonito para el público. ¡Gracias! ¡Gracias!